...de que siempre que lo necesite estaremos aquí. Vamos. Venga, mucho ánimo. Ánimo. Arriba. No sabía que ahora tenemos que despedir a los ciudadanos con un abrazo en la puerta. No te pongas sarcástica que te hubieras hecho lo mismo. ¿Qué es Conchi? No caigo ahora. ¿No te acuerdas? Pues sí, tú estabas aquí el día que vino a denunciar a su marido, a la UFAM. Hace unas semanas o así, venía con el pelo revuelto, la cara llena de golpes. ¡Ah, Conchi! ¡Claro! Está muy cambiada, ¿no? La había reconocido. Claro, y no solo por el aspecto físico. El juez le ha concedido una orden de alejamiento como medida cautelar contra su marido y ella, la verdad, es que siente que vuelve a vivir, ¿sabes? Yo la veo hasta más joven y todo. Estás haciendo un gran trabajo, Espe. Bueno, me limito a escuchar a las víctimas y a explicarles que no tienen por qué aguantar una situación de maltrato, que tienen otras opciones. Lo triste es que haya tantas mujeres que no sepan que las podemos ayudar. Pues sí, así es. Es que se sienten perdidas, desorientadas, no sé, no saben que disponen de ayuda legal gratis y de un psicólogo de apoyo. No sé, cuando aceptan el consejo ya la mitad del trabajo está hecho. ¿Y qué haces para convencerlas? ¿Lo dices por algún caso en concreto? No tiene nada que ver, pero lo digo por Martín Diez. Es que yo ya no sé qué decirle para que acepte la escolta policial. Lo de no dejarse ayudar tiene muchas razones, pero la mayoría de las veces es por orgullo o por miedo. Bueno, en el caso de Martín va a ser orgullo, creo. Bueno, yo creo que estamos hablando de lo mismo, porque el orgullo es una máscara. Debajo casi siempre suele estar el miedo, ¿no crees? Y si le ponemos la escolta igual, ¿qué? ¿Le guste a uno? Bueno, pues sí, yo creo que se puede hacer. A veces hay que proteger a la gente incluso de sí misma. No sé, comentárselo a Miralles a ver qué tal. Ana, te acaba Martín. Acaban de ingresarle en el hospital. ¿Quién? Los verdugos. Lo acabo de ir por El Canario. Y por lo visto se han enseñado con él, pero bien. ¿Y hay alguna patrulla en marcha? Elías está llegando ahora mismo al hospital. Yo salgo ya. Te llamo cuando llegue. ¿Listo? Vete a verle si quieres, que casi ya se ha acabado el turno. Eh, no. Voy a monitorizar el foro y iré en cuanto pueda. Laura. Lo siento mucho. Tenías razón. A veces hay que proteger a la gente de sí misma. Y con Martín no he sabido hacerlo. Gracias. Sí, pasas a la administración. Vale. Adelante. Antonio, necesito hablar contigo. Es urgente. Me imagino. Un segundo. Chelo, viva a los pacientes que esperen unos minutos, por favor, que me ha surgido un imprevisto. Siéntate, por favor. He hablado con la doctora Valls. Estoy al tanto sobre lo de Monse. ¿Y entonces? Pues, no son muy buenas noticias. Pero no puede ser. Ayer estaba tan ilusionada con la boda y... Y ahora vuelvo a hablarle como si tuviera un pie en la tumba. Y ni siquiera sé por qué. ¿No te lo ha contado? Bueno, solo me ha dicho que quería cancelar la boda. Que no tiene sentido seguir adelante porque el tumor se ha complicado y... Y se tenía que parar el tratamiento. Ah, sí, yo sí. Pero por Dios, tanto esfuerzo, tanta lucha para nada. Es un tumor complicado, ¿sabes? No da la cara. Acaba de darnos una nueva sorpresa. ¿Qué tipo de sorpresa? ¿Ves ese punto de ahí? Durante el estadiaje, antes de la quimio, la doctora Valls vio ese nódulo y no le dio importancia. Aún así, programamos una nueva resonancia de seguimiento. Y ahora, pues, ya tenemos la certeza de que es una metástasis. Se ha extendido el cerebro. Por eso sí ha venido abajo. Eso es lo peor que puede hacer. Dejar de tener ganas de vivir. Ganas de luchar. Pero es muy fácil de decir, Antonio. A ver, ponte en su lugar. Ha recibido un palo tras otro, tras otro. ¿Cómo podemos pedirle que siga luchando? No, ya podemos plantarle cara. No hay que rendirse. ¿Hay tratamiento entonces? Bueno, el caso de Monse, la verdad es que no se operaría. Pero bueno, el neurocirajano es optimista. Es pequeño, está localizado, está en una zona abordable. O sea, me estás diciendo que aún hay esperanza. Pequeña, pero la hay. ¿Y si no se opera? Bueno, está alojado en la zona parietal del cerebro. Es pequeño y no da síntomas. Pero si lo dejamos crecer, afectará la sensibilidad, el movimiento, el lenguaje. Acabaría con Monse. Ese es vosotros los que estáis acabando con ella, Antonio. ¿Cómo es posible que no hayáis podido ver una cosa así? Estás complicándole la vida durante semanas. Que si pruebas, que si quimio, que si tratamientos experimentales, por favor. Marcelino, la doctora Valls ha hecho lo correcto. La medicina no es infalible y nosotros tampoco. Sé que es pedir un gran esfuerzo a una persona que ya ha hecho todos los del mundo. Lo sé. Está al límite de sus fuerzas. Tienes que convencerla. ¿Yo? Yo no puedo, Antonio. No puedo estar harta de mí, de vosotros, de los tratamientos. Ya no creen nada. No le queda ni un gramo de energía. Es que no lo entiendes. Dale tú esa energía. Eres la única persona que lo puede hacer. Antes de conocerte, había tirado la toalla. Yo estaba allí. Vi cómo se rendía. Hasta que te conoció y encontré una razón para vivir. Y esa razón eres tú. ¿De qué puedo hacer yo? Hacer que se levante de la lona. Y que luche un nuevo combate. Juntos lo vais a ganar. Igual que habéis ganado los anteriores. Y los que vayan a venir. No lo entiendo, sí. No lo entiendo por qué te valora tanto. ¡Ánimo! Muchas gracias. Marcelino, si tiene un segundo me gustaría hablar con usted. Ahora no, Robén. No es el momento. Mira, entiendo que no quiere hablar conmigo. Sé que ayer me pasé tres pueblos con lo que le hice. Tres es poco. Me faltaste al respeto en mi propia casa. Y le pido perdón por ello, de verdad. No sé qué me pasó. Yo sé que usted es un hombre honrado y que es un buen abogado. Y un corrupto estafador, tal como me dijiste. De verdad, fue un calentón. Se me fue la olla. Buena excusa. ¿O lo justificas todo con que se le fue la olla? No, pero si me diera una oportunidad vería por qué su hija confía tanto en mí. Vamos a ver, Robert. Yo no tengo nada contra ti. Estoy seguro de que estás enamorado de mi hija y que ella a su manera también cree estarlo de ti. Pero con el tiempo os daréis cuenta que una relación es algo mucho más complicado y más serio. Mire, si insinúa que no estoy enamorado de su hija y que no voy en serio... No, lo que insinúo es que sois jóvenes e ingenuos. Pues no sé a lo que se refiere con que somos ingenuos porque tenemos claro que nos queremos. Vosotros confundís la atracción con el amor. Y una relación no solo se construye porque haya atracción. Usted no puede saber lo que yo siento por su hija. Puede ser. Pero de lo que sí estoy seguro es que la gente cambia, madura. Y lo que hoy parece que es para siempre, mañana es un rollito pasajero. Ya, bueno, puede que no sea para siempre, pero eso usted no lo sabe. ¿Ves cómo eres un ingenuo? Alicia pertenece a otro mundo. Está habituada a otra vida, más culta, de otro nivel. Y querrá lo mismo para sus hijos. ¿Qué pintas tú en su vida? Pero las diferencias no importan con mi amor. Además, lo que pueda vaya a darle a mis hijos no es asunto suyo. Pero sí de mi hija. Y ya te digo yo que no consentirá que se críen como unos desgraciados. ¿Tú le das cuenta de que no tienes nada que ofrecerle? Mi amor, si para ella es suficiente, no entiendo por qué para usted no lo es. Porque no es suficiente el amor. Nunca lo ha sido. Hace falta mucho más para afrontar una relación. A ver, Robert, yo creo que eres un buen chico. Pero sabes tan bien como yo que no estás a la altura de Alicia. Que no vas a ninguna parte con ella. Si me haces caso ahora, le ahorrarás mucho sufrimiento. Y a ti también.